Y así me parece Ya mi alma se está muriendo Ya sin verla no aguanto el sufrimiento Poco a poco el corazón se me desgarra Malherido me ha dejado por dentro Cierro mis ojos parece que la estoy viendo Es demasiada mi tristeza me hace falta Como vivo sin sus besos y el aliento Que su boquita me pasaba en la garganta No aguanté Hace unos días fui a buscarla Le suplicó mi corazón que se quedara Solo me dijo dame un beso y hazme tuya Después llorando me pidió que me marchara Siempre feliz la vi sonriendo de mi mano Tanta tristeza yo jamás la imaginaba La despedida que me dio fue apasionada Ahí en su cama esa no me la esperaba No aguanté Hace unos días fui a buscarla Le suplicó mi corazón que se quedara Solo me dijo dame un beso y hazme tuya Después llorando me pidió que me marchara Siempre feliz la vi sonriendo de mi mano Tanta tristeza yo jamás la imaginaba La despedida que me dio fue apasionada Ahí en su cama esa no me la esperaba La despedida que me dio fue apasionada Gracias por ver el video.